Muy buenas a todos, aquí Kairu se está emitiendo desde la Federación Rusia ¿Eh? ¿De dónde? Desde la Federación Rusa Cargo Compon Una compota de cargo No, arriba, Russian Federation Ya, pero es una compota de cargo Eso se come, ¿no? Pues nada, intentar aguantar lo que podamos en el Zombies Nazi No sé qué cosa Nazi va a hacer esta, la verdad A ver, es un poco, igual voy a aflojar un poco el volumen Joder, que alivio A ver, aquí está el amigo Zraner Zraner Abra una cosa muy nazi Ya verás tú la cosa nazi Él es el host, así que él decide ¡Qué ha pasado! Zombie King, ¿cómo que Zombie King? ¿Estamos locos? ¿Qué he hecho? ¿Qué es eso? Yo he ponido los Zombies Venga, pues va a durar lo que yo te diga No, son Zombies Ah, sí, son Zombies, sí ¡Cómo mola! ¡Qué marica! No le veo donde respawnea No sé a qué atenerme No me convocas un napal, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Que me... No puedo tirar de la caja, ¿no? Tampoco Ah, sí puedo tirar de la caja Vamos por dos No me haga la gracia de respawnerlo justo debajo mía, cabrón Que te estoy viendo No tengo puntos Ahora va por... Oye, está muy bien montado esto, tío Tengo que aguantar 15 minutos Ahora me bobine de coña, entonces No, fue lo que veo Veo el contador ¡Joder! El mapa es un... Es una beta de Project Viking ¿No? Sí ¿Te puedo tirar de Titán? Necesito electricidad ¡Qué cabrón eres! ¡Me sigues con el puto rayo, marigón! Mola el huevo porque lo estoy viendo desde arriba todo, ¿verdad? Yo ¡Me matan! Pero Yo esto no sé cómo va Y gracias a Dios que no sé cómo va ¡Joder! O sea, tú los convocas Ya los zombies vienen a por mí Como les sale del ciruelo No voy a coger la munición roja Por si acaso Porque si la cara de roja Te deja así Te nubla la vista y todo eso No quiero ni imaginarme ¿Qué pasa? Quitadle con el... ¡No! Es aquí yo Muerto Ya está Otra vez esta kill Sí, vale Eso es trampa Y otra vez esta kill ¡No! Pues, por poco me matan Ya corren los cabrones No quiero que corran No quiero que corráis No aguanto ni tres minutos más, ¿eh? Me doy dos minutos más como mucho ¡No nos respondes aquí arriba! ¡Fuera! ¡Qué hijo de puta! ¡Napal! ¡Ay, tu perra! Bueno, no era Napal, era... Sí, sí, es Napal Sí, corre Pero quieres dejar de lanzarme creepers ¡Que me dejes en paz! Me matan, me matan Mira cómo corres Mira cómo corres Cuatro y todo eso entre pitos y flautas Pero sí A ver, esto era en Zombie King Y el Zombie King es el jugador 2 Saco UAV A ver, con el click izquierdo y clic derecho mueves... Mueves las mierdas esas ¿Cómo se dice? Mueves entre los botones y con la F lo activas Y con el botón central del ratón lo lanzas zombies y cosas así Spawn nuke Spawn double points Claro, igual te puedo dar puntos encima Es malo Ponía no sé qué malo o algo así pone Uy ¿Y cómo se va hacia atrás? Con... Lo bajas a back Y te das ¿Y cómo voy a back? ¿No me deja? Con el click izquierdo o click derecho Ahora Con el click izquierdo bajas Vale Uy, qué idadeo ya se está, tío Bueno, un huevo, ¿sí o no? Yo no, porque no sé poner puntos estratégicos No hagas pelota, que te veo No puedo, porque con que me dejes un zombie a la espalda me revienta la pelota Por eso no se puede hacer pelota aquí A ver, tac, 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 tac ¡No te subas abajo! No te subas abajo, tócate los huevos Vale, a ver ¿Qué le haces a este granada de mierda? Sí, hombre Oye, yo no te respawneo bichos, ¿eh? No, apenas No, tengo que acabar, tengo que acabar el generador Tengo que acabar el generador No puedo dejarlo así, no, no, no Me van a matar por el generador de los huevos Me matan por el generador de los huevos, tío No tengo balas No, ¿es la activado? Es que quiero el titán Joder, pero tío, ¿cómo corren los zombies? Yo lo estoy dando, pero vamos Que me hacen ni un puto caso, me hacen Joder, es imposible activar la necesidad El muchacho coge otra arma, hijo ¿De dónde la saco? Hay una MP40 y un baúl Lleva una MP40 ¿El baúl no está? Está arriba No, enverdone usted, ¿eh? ¿A que te mando zombies? Tiene huevos Mira lo que me va a aparecer delante, hijo de puta Esto no sé qué Uy, uy, me matan Uy, que estoy rojo Dale, 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 chicho Dale, dale, dale Pero sois tontos o qué Yo estoy con el puto W botón de los cojones Sales No, hay un juguerno Hay un juguerno Ahora aquí, cabrón Cosas esas de fuego Un ópalo Sí No te he creído que brilla Es, pero Que yo los que te mandaron eran como ese Ya, pero es que ya me ganas, cabrón O sea, tengo que aceptar que sufras Necesito muchos puntos Oh, menos mal Ahora Perros no, cabrón No, perros Perros sin ojo Me muero Bien Perros, tío Hala Putos perros Eh, mierda ¿Cuánto más tiempo que tú o no? No sé qué decirte ¿Has matado menos zombies que yo? Ya, sí Creo que sí Pero No sé, aguanta ¿Has aguantado un poquillo más? No sé ¿Has aguantado un minuto más? Creo ¿Has probado otro modo de juego? A ver ¿Estamos hablando cosas? Sí, cosas nazis A ver Cosas nazis Y esto de más que nada es una entrada Que si queréis Este tipo de mierda Ya se va a subir rondas Se va a conseguir Customs y demás Que lo digáis Estamos abiertos Abierta tú, Calva Training, Lea Time Gameplay Regenerators Tres vidas Chaos Mode Survival Bar Reverse Gameplay Weapon Patch Hardcore Mode No, Hardcore no O sea, ya me matan de un Tentos dañazos Que me maten de uno Eres un mierdas ¿Qué es eso? ¿Eres tú el que lo controla o...? No, 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 no Yo no soy ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Pero esto qué es? A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? Una ronda muy caótica Eh, 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 eh Eh Pero tío ¿Dónde estás? En la otra punta me parece Eh Qué bien por detrás, tío Eh, pero Pero ya están aquí Ya estamos aquí Yo no sé qué arma estoy utilizando La escopeta esa rara Eh, pero Tío, estar quieto He hecho mierda No, 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 no Speedcola Obtenida Casi me matan, tío ¿Cómo has conseguido speedcola? Matando diez seguidas Ah, sí, es verdad ¿Pero esto qué es, tío? No veo nada Y mis suscriptores menos Bueno, a lo mejor sí Algo, ven No sé Que aquí si no matas Te bajas las estrellas Y te mueres, creo No coges No te quede mirando el power Es un normal Yo he cogido el power Para evitar hacer la gracia ¿Dónde estás? Estás debajo mío, creo Estoy reanimándome O me tienes que reanimar tú Mierda, me tienes que reanimar tú ¿Estás bajo tierra? Estoy debajo de ti Vale, me quedé sin munición Pues abajo hay un montón de armas La Peacekeeper La... La Bowie Me matan Se acaba Se acaba la partida Se acaba la partida Sí, yo ya te aviso Lo verás en el vídeo Un puto pasillo ¿Qué ganas tú que hago en un puto pasillo? Bueno, sería la zona de abajo Sí, hay que matar gente Hay que matar gente ¿Ya? Sí ¿Qué cabrón la ha cogido? Se habla aquí Vale Me vayas tú Aquí, otra Aquí, otra Una P45 Que salga de ahí Dice Eres un mierdas Aquí El Rich Rich cola En... Zombies ¡No! ¿Hay yo live? Voy lento, voy lento Sí, sí, estoy vivo Pero voy lentísimo Sí, es que En este mapa Hay una cosa en el suelo O la Lundergar Coño El suelo está lleno De un líquido negro Que te reventiza El suelo es lava El suelo es lava El suelo es lava Pero no vamos a abrir, ¿verdad? No Ah Me collejeo Si es que no van a aparecer, tío Está gracias, caos Vale Killstreet Double tap Vale, pero yo quiero el titán Titán te lo van a dar así De buenas ¿Qué ves? Así jugando los dos juntos Mola más Es que te ha sido un gancho muy elegante Yo estoy comprobando aquí Por la ruta Por tu zona A ver si Viene algún zombie Como este Muerto ¡Guau! Me ha aparecido el suelo Me ha aparecido el suelo Me ha aparecido el suelo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Poco a poco Poco a poco Me estoy muriendo Poco a poco Cúrate, 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 cúrate Cúrate, me curo, me curo, me curo Me pinche Me pinche Vale, gracias Si no llegas a matar Morimos Mueres tú No, no Morimos porque se acaban las estrellas Qué rápido va, ¿no? Max Amo Cuidado detrás tuya Stamina Jugger no No Un páncer Un páncer Un páncer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre para atrás ¿Qué es eso? Mejora de armas ¿Puedes abrir? No se puede abrir nada No se puede abrir nada Estamos muertos Se ha vuelto el páncer Corre ¿Qué coño? ¿Y este de Bioshock ¿Qué hace aquí? El páncer No te puedo mantener Más armas Más estrellas, ¿eh? Estoy muerto Aquí está vivo el páncer Pensaba que había muerto ya Sí, los cojones Hemos aguantado dos minutos Hemos aguantado dos putos minutos, ¿vale? ¿Pero esto qué es? Dos minutos Vamos mejorando Después de 23 23 intentos Igual aguantamos Tres minutos Hostia, pute, tú Lo que no me mola Es que tengamos que salir cada dos por tres ¿Ves? Eso no me mola ¿Eso lo has visto? Sí, lo he visto A ver, no lo he visto Me ha matado, pero no lo he visto Pero tío Ponme un páncer Ponme un bluetooth Ponme un... ¿Qué es un páncer a todo esto? Que yo es que de zombies Ah, guay Ponme un páncer Ponme un bluetooth Ponme un napalm Pero ponme uno de cada Pero a la vez no Ponme un eluctillo ¿Eh? Ponme un eluctillo Yo siento Una rafilla y... Si me pones un páncer Y cuando lo mate Me sueltas un napalm Y cuando lo mate Me sueltas otro páncer Me sueltas un bluetooth Pero no me lo sueltas O igual... O igual... Con un solo bicho Igual hasta... No nos matan, eh Que tengo la... Que tengo Una mouser ¿Vale? Esto no se lo ve ¿Tú quieres? ¿Hace 130 o corriendo? O en el suelo Uff... Es que yo no sé manejar La verdad ¿Hace 130? Y yo tampoco No lo he visto nunca aún Ya verás A ver tú que risa Vamos a morir en 3 minutos ¿Quieres suelo O hace 130? Hace 130 Venga, vamos a reírnos Estás muerto Y lo sabes, ¿verdad? Sí Bien, bien, bien Pues bueno El mapa, como ya has dicho Estaba en beta Ella no... ¿Cómo se aumenta? Uy Es que como me haga daño Me da un miedo A ver, te voy a tirar a ti No Uy No me haces daño, no Es como lo de los zombies, ¿no? O sea, como lo del... Yo no te responio bichos Pero te cubro Bueno, te intento cubrir Pero... Desde ahí Poco te va a cubrir, eh ¿Por qué? Porque no veo una mierda Y no sé cómo se pulsa... Cómo se hace para cambiar de mira El punto Es que no se muere de un disparo ¿Se ha dado una cuchillada? Uy, más ahora lo había dado Ya Ya empezamos mal Es muy fácil ver los trozos de la barrera, eh Pero esto qué es, a ver, a ver Y lo más importante, ¿por qué veo un iPad en medio de la pantalla? O sea, veo la pantalla Encima el script, o sea, el banner de... Mientras sería el Jugernoff No, amigo, cuentas Pues que me ayudes, me curas Es que ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, tal y como estás Ah, no se puede, no se puede tirar el general No te puedo... Que sepas que estoy muerto, eh Vamos, madre mía, somos unos fuckers Que ya estoy disparando por disparar, eh Pues eso, puto Vamos Ah, sí, ahora puedo comprar el titán Ah, pero no, claro, si no tengo 1500, no Ah, qué chulo, lo que tú tiras es un Kaboom Ah O sea, se ve el Kaboom como cae No, lo tengo detrás Uh Eh, por qué Eh, no vale Estoy intentando cubrirte como puedo, eh Te advierto De momento está haciendo buen trabajo No me lo creía, pero sí Por la zona del sur hay... Bien, hay uno Abace a ti Vale, no sé qué está pasando, me muero Me han quitado el arma ¿Qué ha pasado? Vale, ahora sí que no te puedo cubrir, no te veo Ahí estás, vale ¿Qué ha pasado? Te estoy cubriendo como puedo, eh Tiene los barriletes Tiene los barriletes Pero que me han quitado el arma Pues eso, te habrá que darse munición ¿Qué tal vez? Que me quitan las armas ¿No entiendes un doctor chungo así? Esto de... Como en el Five ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Me quitan las armas y te parezco un rolado? ¡No! ¿No sé que te estarán matando? O puede ser, yo qué sé, tío No, no De momento está bien Napalm Muerto Gracias Te vas a quedar solo No te puedo disparar ¿Por qué? Porque ahora mismo no te veo Joder, estoy en el centro del Dan Sí, sí, a ver, pero que esto gira Ah, vale Entonces, claro Ve a tu espalda Le disparo algo Si puedes Te lo agradece bien, huevo Pero mola Es original ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo rojo? ¿Pero qué ha pasado? Me he muerto Ahora sí Ah, pero me falta... Ah, me tengo... Que va por vidas esto Y por eso desapareces sin armas y todo, ¿no? Claro Ahora sí que estoy muerto, eh Twitch off Adiós, adiós Un napalm, tío Un napalm No te veo Ahora sí que no te puedo dar Game Over Ha subido 3 minutos Es que te has puesto en una posición Que era bastante complicada Dejerte hacer algo Muy difícil, pero mola Estamos haciendo aquí un breve repaso Por los modos de juego Que incluye el mapa Project Viking A ver, a ver, a ver Si te mata yo más zombies Que tú Porque tengo cero ¿Por qué eres malo? Ahora vas a ver si me explica ¿Y por qué te tienes tú más ping que yo? No sé ¿Cuánto hora tú llevas grabando Esta mierda ya? 19... 20 minutos Poder Pues ya Es que ahora ya lo digo Porque lo único que queda ya Es el modo normal Pues... El modo normal puede durar dos horas Así que... Ah, dos horas exagerado Que no, hay más Pues en fin, chicos Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Este modo de juego Un tanto así Un poco especial Queríamos eso Queríamos enseñaros lo que había Y que dije Si queréis custom maps Sí La verdad que hay bastantes Hay muchos Hay bastante Algunos maluchos Otro más bueno Otro malo Otro de todo Y si queréis custom Si conocéis alguno Pues pasárnoslo Y no... También, también Eso también es importante Espero que os haya gustado El like favorito Entonces es así Y nos vemos En el siguiente vídeo A tope de guapo Hasta luego Pero que... Esperate, eh Adiós ¡Suscríbete al canal!